Y es la primera canción de este concierto. La cantan conmigo desde casa. Y luego quiero ver esos videos en Instagram y sus redes cantando conmigo. Y dice. La cantan conmigo desde casa. 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 ¿Cómo explicar? Pero menos dudar. Simplemente así lo sentí. Cuando te vi. Todo cambió cuando te vi. Y esos aplausos se escuchan fuertísimos desde casa. Una cosa divina. No. 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 No.